Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JaxinControl Hoy estamos aquí en Sushi Roll 3D Este juego donde podemos crear sushi Ok, amigo, me has pedido un sushi, así que vamos a hacerlo Ahí está, vamos a ponerlo bien Tenemos que rodar bien nuestro sushi, perfecto Vamos a ponerle este cosito que creo que es arroz Y le ponemos salmón Chicos, bueno, es un sushi un poco raro, ¿no? Vamos a cortarlo Es un sushi, no, no está raro, está bien el sushi Vean esto, le gustó la cara, la cara que tiene Bueno, amigo, muy bien, muy bien Se nota que te gustó ese sushi Ok, chicos, tenemos nuestro primer trabajo hecho Nuestro primer sushi repartido Vamos a ver, tenemos este cosito que sería un nuevo aderezo Y vamos a ver si podemos seguir preparando sushi Me pide otro tipo de comida Creo que es tipo ramen A ver, vamos a hacer fideos Vamos a crear los fideos Ahí está, pues Unos fideos bastante largos van a ser Creo que hay, ahí quedó, ahí quedó Están bastante largos los fideos Ahora un poco de aderezo Vamos a echarle este aderezo Creo que sí le va a gustar Y ahora un poco de aderezo picante Eso sí, se nota que va a estar muy picante Chicos, vean el chile El chile picante Ya, suficiente Y ahora sí, te lo comerás O sea, le gustará Le gustó Hasta bota fuego de la boca Sí le gustó a mi amigo Gracias, gracias por las propinas Me dejan propinas también Chicos, ok Pues al parecer A la gente le gusta lo que preparo A ver Ella me pide como que algo un poco Más complejo Vamos a cortar este salmón Ay no, se me pasó un poco Vamos a cortarlo bien A ver Tiene un poco de curva el salmón Ahí está Bien Ahora sí va a quedar bien Esto es salmón, ¿cierto? Creo que sí es salmón Ok, chicos Tenemos unas rodajitas de salmón Esto tenemos que prepararlo Ahí está la salsa de soya Vamos a echarle un poquito de hierbitas Un poquito de esto Ya Suficiente Creo que con esto queda Le gustó Hasta se pone a bailar Chicos, definitivamente sí le gustó Ese preparado de salmón Y me dejaron propina también Si me dejan propina Es que estoy haciendo un buen trabajo A ver Tú, amigo Te ves muy elegante Hola Te me pide oro Esto es como que un envase de oro Vamos a prepararlo entonces Ahí está, ahí está Es sushi de oro Vean esto Tiene billetes Ok Hemos preparado sushi barato Y sushi muy caro Este sushi debe de costar por lo menos un millón de dólares Ahora lo cortamos Ahora lo cortamos Ahí está Ok, amigo Toma tu sushi de oro Le ponemos un poquito de esto De estrellitas Esto también le debe de gustar Son gemas Es en serio Estamos echándole salsa de gemas Ya está, chicos Sushi de un millón de dólares, amigo Uy, le encantó el sushi de un millón de dólares Y conseguimos todo el dinero De nada, amigo De nada Vean la cara de felicidad que tiene Pues me gusta mi trabajo Toca para mejorar tu restaurante Vamos a ver Podemos mejorar el restaurante Estos son los ingresos por tus clientes Mejora el restaurante Vamos a mejorar esto Ok Sí, estamos mejorando cositas Ahora ganas más dinero por minuto O sea que estoy ganando dinero por minuto Podemos mejorar las mesas y más cositas Sí, podemos mejorar más cositas Pero ya no tengo dinero Vamos a seguir con nuestro trabajo Sirviendo sushi Espaguetis De todo Aquí cocinamos de todo Vamos a ver Ponemos un poquito de esto ¿Qué es eso? ¿Eso es espagueti de color rojo? Bueno Seguramente es espagueti picante Y como es picante Le echamos bastante chile picante Le va a gustar Le va a gustar esto, chicos Van a ver, van a ver Vean la cara que tiene Se enamoró Se enamoró de mi comida Es que es obvio Pero si es que el espagueti es de color rojo Pues obviamente tenemos que ponerle más rojo Más chile picante Amigo ¿Qué es eso? ¿Eso es miel? Eh, no, lo boté No, no debí de haberlo botado Amigo Eso es salmón enrollado Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que poner esto aquí Bien, bien, bien Vamos a preparar varios de estos Ahí está Y ahora aquí otro poquito más Chicos Estamos preparando salmón con arroz Al parecer Bueno, si me va a quedar rico esto Ponemos esto por aquí Y terminamos A ver Le servimos Ok, sí Se ve muy rico Podemos echarle salsas Podemos echarle salsas también Amigo Ahí está Toma Tu comida Se pone a bailar Y gracias por la propina también Me dieron mucha propina A ver Tú me estás pidiendo Un poco de sushi Vamos a prepararlo A ver Lo enrollamos con alga ¡Ay, no! Le puse Ah, le sigo poniendo No, no, no No tengo que ponerle eso Chicos Acabo de ponerle Púas Al sushi ¿Le gustará? No sé si le guste A ver Vamos a echarle un poco de salsa Un poquito de picante ¿Te gustará? Amiga ¿Te gusta? Ok Le gustó Le gustó Yo pensé que no le iba a gustar Porque le puse algunas cositas Que son puntiagudas Pero al final Sí le gustó Nuestro sushi Eso significa que hasta ahora Nos está yendo bastante bien A ver amigo Eso es salmón Como una pequeña ensalada de salmón Vamos a ver Lo cortamos muy bien Hay que cortar En la línea Ahí está Perfecto Seguimos cortando En la línea Chicos Tengo que hacerlo Bastante bien Uy Pues sí sigo cortando Perfecto Ahí está Ahí Ya está Ya está Creo que con esto Está listo Lo tiramos Y a ver Tenemos que echarle Un poco de salsa De soya Vamos a rayarle Un poco Como le dicen Esto a sus países Mazorca Choclo Maíz Como quieran llamarlo Inteligente Vamos a echarle Un poquito de esto A ver Vamos a rayarlo Ok Ahora también rayamos Esto que Es un pepino O un chile Creo que es un pepino ¿No? Vamos a rayarle Todo el pepino Ahí está Y también pues La mazorca También vamos a rayar Este maizito Ahí está chicos Ya está Ya está Yo creo que sí Te va Le encantó Cuando se ponen a bailar Significa que les encantó Muy bien Ya tengo dinero suficiente Para seguir mejorando El restaurante Vamos a ver Si podemos mejorar Un poco más El restaurante Ah miren Hay diferentes pueblos Toca para ver El pueblo de restaurantes Ok O sea Tenemos Varios restaurantes Alrededor de la ciudad Este es un pueblo Lleno de restaurantes Toca para ver Tu puntuación No Vean esto Estoy en el puesto 25 Todavía ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Bueno chicos Pues Yo sigo con mi restaurante Tenemos que mejorar El restaurante Primero Vamos a ponerle Mejores sillas Mejores mesas A cada uno Y tenemos una caja sorpresa ¿Qué es esto? Nuevo plato desbloqueado Pues muchas gracias Vamos a mejorar esto Y Ya no tengo más Para mejorar Ya no puedo mejorar Nada más Tenemos que seguir Cocinando A ver Un salmón Enrolladito Cuidado Cuidado Lo ponemos ¿Qué es eso de color negro? ¿Es arroz negro? Quiero pensar Que si es arroz negro Por favor A ver Vamos a poner Todo por aquí Y Ahí hay más cositas Ahí está Vamos a poner Todo Todo para servirlo Ok Hemos hecho Un buen Enrollado ¿Por qué hay una caja de pizza? ¿Por qué tenemos una caja de pizza? No lo sé Tú dime Ah ok Hay que tocar Para cambiar el plato No esto no Esto Esto es lo que yo quiero Aquí vamos a servir Su salmón Ahí está Todo muy bien Y le echamos un poquito De este cosito De maíz Ahí está chicos Para que quede muy rico todo Y un poquito de este Pepino Chile picante No sé qué es esto Pero le echamos un poquito Quedó Quedó Yo sé que te va a gustar Yo sé que te va a gustar Ahí está Ojitos de enamorada Eso es obvio Que le ha encantado Mi platillo de sushi Ok amigo Te voy a preparar eso Entonces Vean esto Mueve el cuchillo Vamos a cortarlo Ah aquí está Puedo cortarlo Voy a cortar La cola Ok Déjenme cortar la cola Por favor O tengo que sacar Las escamas Tenía que sacar Todas las escamas Vean esto Ok Sacamos todas las escamas De este pescado Ahí está Ha quedado Ha quedado muy limpio Ahora sí lo podemos cortar Vamos a cortarlo Por aquí Ok Le rebanamos por aquí Esto Perfecto Ha quedado solamente Un trocito De pescado Y ahora Lo cortamos Con mucha precisión Listo chicos Ah no Falta Falta Yo pensé que solamente Era un pescado A ver Vamos a cortarlo Con mucha precisión Ahí está Ahí está Esto chicos Vendría a ser Atún Creo que sí es atún Vamos a seguir cortándolo Listo 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 Y con esto Ya tendríamos Listo El plato Vamos a ponerle Esta bandejita Le ponemos Sus trozos De atún Ahí Muy bien Le ponemos Las salsas Y un toque De picante Para que le guste Amigo ¿Te gusta? Amigo Dime que le gustó Es que El toque picante El toque picante Es la clave Para que les guste Mi trabajo Bien amigo ¿Quieres eso? Pues yo te daré eso Vamos a prepararle Un pequeño sushi No hay que ponerle púas Le ponemos Unos marisquitos Le ponemos Este arroz Le ponemos No Ese queso no Ese queso estaba putrefacto Y ahora sí Cortamos Chicos Este sushi Se ve bueno Ese sushi Que hemos preparado Pues sí Se ve Se ve bueno Vamos a ver Vamos a rayarle Un poquito De esto Por aquí Ya está Ya está Y ahora sí Te tiene que gustar Amigo Le gustó Le encantó La cara que tiene La cara que tiene Es un poco rara Bien bien amigo Me gusta que te haya gustado Es que también A veces ponen caras Un poco raras A ver Me pide como que Espagueti de color negro Bueno Vamos a prepararle Espagueti de color negro Entonces Ahí está Vamos a rayarle Un poco de fruta De dragón No sé si le va a gustar La fruta de dragón Y le ponemos Este cosito Este cosito De aquí Ya está Chicos Creo que Ese espagueti Si le va a gustar Aunque es un espagueti Un poco Raro ¿No? Con fruta de dragón Pero le gustó A ella le gustó ¿Quién soy yo Para juzgar sus gustos? Le gustó Así que Está bien Está bien Bien hecho Ok Podemos seguir Mejorando cositas Ahí está Mejoré el árbol De ahí afuera Vamos a ver Si puedo mejorar Esto Ok Lo mejoro Ese cliente No lo puedo Si lo puedo mejorar Ah no No mejoré al cliente Mejoré las plantas Bueno chicos Aún me falta mucho dinero Para terminar De mejorar Mi restaurante Vamos a prepararle Ese cosito Que es como Un poco De salmón Ahí está Ahí está Hay que servirlo bien Ok Vamos a servirlo bien Perfecto Ese si quedó Perfecto Aquí también Le ponemos Un poco Bien Bien Aquí No sé Si me va a quedar Perfecto Esto Bueno Si estuvo Perfecto Y ahora si Lo servimos Lo ponemos En la bandeja Varios trocitos De salmón Y le ponemos Este cosito Este cosito Que le va a gustar Chicos Que gran trabajo Hemos presentado Aquí Ahí está Y se pone a bailar También Chicos Que buen trabajo De sushi Hemos hecho Ya saben Recuerden dejar mucho Por este video Sin nada más que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima